No, nadie votaría, es más, toda la ciudadanía está ya como más despierta. ¿Qué sabemos de ella? Solo donde la veíamos con Calderón, no más. Tienen que mostrar lo que realmente tienen para que puedan ser transparentes con la gente. Si no es transparente con la gente, pues no puede ser confiable, como Margarita Zavala no confiaría. Pues no solamente Margarita Zavala, también vemos que este del PEG también no quiere declarar nada, dice que no tiene dinero, no tiene nada. ¿Y cuántos años han robado al país? Entonces esa es una barbaridad, ¿verdad? ¿Qué hacen contra el pueblo? Que la gente que se está postulando sea honesta con el pueblo, porque ya estamos cansados de tanto robo, ¿verdad? Ojalá y se postularan personas honestas que realmente quieran trabajar para el pueblo. Yo no votaría por alguien que no hace su declaración patrimonial. Ese tipo de gente no debería de ser apoyada por ningún motivo. ¿Por qué? Porque si no pueden dar ellos a nosotros una verdadera verdad, se puede decir, no tiene caso apoyarlos.